Hola amiguitas, amiguitos, miren hoy vamos a preparar unas papas machacadas para cocinar rápido y fácil, miren y bien económico. Vamos a usar 5 papas, los vamos a hervir, 5 chiles serranos, pero es que le pongo 5 porque a nosotros nos gusta picocitos, pero estos chiles otra vez me tocó, no me salieron picantes, ok, le voy a poner, miren 5, pero si ustedes no quieren le pueden echar pimiento verde, amarillo o rojo, pero yo le voy a poner los jalapeños, los chiles serranos y esta cebolla para sazonarlo y vamos a hacer nuestras papas machacadas, ahorita los vamos a hervir y vamos a tostar los chiles, ok amiguitas, miren ya tengo las papas hervidas, ya tengo los chiles serranos tostados y ahora vamos a seguir preparando estas papitas machacadas, ahora miren ya tengo la cebolla, ya estoy picando la cebolla, ya que esté picadita la cebolla vamos a machacar las papas para vamos a esterilizarlos y los chiles los vamos a partir por, en rajas les vamos a poner, miren así, ya está. miren así las vamos a machacar, si ustedes no tienen esto, el machacador, ustedes pueden usar un vaso, una taza, este también sirve, miren eso es como para cocinar algo rápido, si no tienen así en mente que es lo que va a preparar, a veces uno sale del trabajo o uno está aquí haciendo la limpieza y uno dice uno tiene hambre, que uno va a preparar, o hágase estas papitas machacadas y ya verá que rico le va a saber. Miren amiguitas, acá tenemos la papa ya machacada, tenemos los chiles ya miren en rajitas y tenemos la cebolla, entonces ahora vamos a poner la cazuela, ya lo puse la cazuela, ya nada más les voy a mostrar. Miren aquí ya está calentando la cazuela, entonces hay que ponerle el aceite para sazonar la cebolla, miren este si consume un poquito de aceite más, miren ya con eso le ponemos la cebolla, sazonarla y luego la papa y por último los chiles. Miren amiguitos ya se quemó el aceite, ahora hay que ponerle la cebolla para que se sazone. Miren ya cuando ustedes lo toquen así con la cuchara y se siente blandito o cuando la cebolla ya brilla más es porque ya está listo para ponerle la papa. Ahí lo vamos a dejar, yo les voy a mostrar cuando ya le vamos a poner la papa. Ok amiguitas miren ya está la cebolla, no está quemado, está bien cocinado, entonces ahora le vamos a poner la papa. Miren y por último los chiles, las rajas le vamos a poner. Miren ahí lo dejamos a que se sazonen bien bien las patas. Miren amiguitas ya le vamos a poner los jalapeños, los chiles serranos, pero no se asusten que van a decir que está muy picante, no, porque si pican pero muy poco. Por eso es que le eché bastante, miren, pero ustedes como les digo, si no les gusta o si les gusta échenle, si les salen picantes, échenle dos o hasta nada más uno. Y si no les gusta échenle el pimiento rojo, el verde o el amarillo. Miren, así, lo dejamos a que se sazone más y luego yo les digo cuando ya esté. Es una comida rápida, fácil, rápida y económica. Miren amiguitas ya están listas las papas, así deben de hacerlos en casa. Estos se comen con las tortillas como dobladitas, como se acuerdan que hice mi video de las dobladitas en salsa verde. Este también así se comen o usted lo puede hacer unos huevos estrellados, huevos fritos o revueltos o nada más con tortilla también se puede comer o con un pan también, como un sándwich. Miren, esta comida sí está pero bien rica, se los recomiendo. Ya vamos a apagarlo y ya se los voy a presentar. Amiguitas amiguitos, miren, ya están las papas machacadas que yo les dije que íbamos a preparar. Ustedes también preparen en casa y ya verán qué delicioso. Con estos chiles serranos y si no también se puede hacer con los chiles poblanos también. Ok, si les gustó este video regálenme un like, compartan con sus amigos, vecinos, amistades. Y se los recomiendo que vayan a ver mi otro canal de medios caseros a lo naturaje. Ok, bye.